El día de hoy vamos a preparar algunos cocteles con la festividad del Día de la Madre. Hemos utilizado insumos muy fáciles de conseguir, así que espero que puedan aprenderlos y prepararlos ustedes en su casa. El primer coctel que vamos a preparar es una mezcla y es una buena forma de tomar vino blanco. A las mamás y a las chicas en general, el público femenino, disfrutan mucho del vino blanco heladito. Entonces, una variación como para que puedan hacer un brindis en la casa, podría ser combinar ese vino blanco con algunos jarabes. En este caso vamos a utilizar un jarabe de flores que hemos preparado aquí en la escuela. Es un jarabe en base a violetas y rosas, bastante parecido a un perfecto amor. Vamos a hacer una especie de palma de limón traspasado a un coctel. Bueno, en este coctel le vamos a poner dos onzas de pisco, si dos onzas de pisco quebrantas, estoy utilizando. Le vamos a poner dos onzas de zumo de limón, recién exprimidito y bien colado. Y vamos a ponerle leche condensada. ¡Gracias! 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 Los chocolates. Son algunos de los regalos que más se repiten en estas festividades. Entonces hemos hecho un coctel, también en base de chocolate, vamos a utilizar licor de cacao. En esta receta vamos a poner una onza de licor de cacao marrón, sí. Le vamos a poner dos onzas de pisco quebranta. ¡Gracias! 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 Bueno amigos de Agencia Andina, como les comentaba, es muy sencillo de hacer cocteles. En este caso hemos hecho tres variedades, utilizando productos muy sencillos y que podemos encontrar en la casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!